aquí venimos grabando un vídeo más un vídeo para youtube henry aquí estamos con henry para estamos aquí en north carolina tenemos a recoger unas piezas comprar unas piezas para lo que es la batería estamos como a siete horas y media de donde estamos de columbus y gracias a dios por la oportunidad que él nos da ha sido una gran bendición está contento henry no amén amén saludo para todos los los que visualizan este canal bendiciones a todos